Grupo Eclipse presenta Después de prolongada dolencia y a la edad de 87 años, ayer por la tarde se desligó de la vida en esta capital el periodista Mario Renato Menéndez Rodríguez, fundador de la revista ¿Por qué? y el periódico Por Esto. Hijo mayor de los señores Don Mario Menéndez Romero y Doña María del Pilar Rodríguez Cantillo, nació en Mérida el 14 de enero de 1937, estudió en Mérida, La Habana y Nueva Orleans y en los años de 1850 contrajo nupcias con María Eugenia Cámara Aujoldi, con quien tuvo siete hijos, María Eugenia, Ileana, Mario Renato, fallecido el 11 de diciembre del 2013, Patricia, Miguel Ángel, fallecido el 5 de agosto del 2023, Alejandra y Mónica. Contrajo segundas nupcias en La Habana con la señora Alicia Adelaida Figueroa González, con quien tuvo a Alicia. Nieto del fundador del diario de Yucatán, Don Carlos R. Menéndez González, en 1958 comenzó su trayectoria en el periodismo y en esta casa editorial. En los años 1960 vivió una temporada en Bolivia y Cuba y luego trasladó su residencia a Ciudad de México hasta 1990, cuando regresó a Mérida donde fundó el Por Esto, el 21 de marzo de 1991. Mario Renato Menéndez Rodríguez, a nombre de todo Grupo Eclipse queremos decir nuestro más sentido pésame para este ícono del periodismo aquí en Yucatán y por qué no en todo México. Y ahora sí, que continúe la fiesta de noticias a nombre de él y en honor a él, este noticiero, miércoles 17 de abril del 2024, estamos en una de las calles emblemáticas Avenida Paseo de Montejo, aquí en las calles de Mérida, Yucatán. Pero antes que continúe la fiesta de noticias, queremos decir la palabra mágica, gracias. Gracias por darnos la oportunidad del día de hoy, entra a tu dispositivo móvil. Recuerda, somos únicos y pioneros de los noticieros que transmitimos, donde se generan las noticias en las calles de La Blanca, Mérida, Yucatán. Y antes que continúe la fiesta de noticias, ya te la sabes también, vamos al video positivo y constructivo del día de hoy. Disfrútalo mucho. Disfrútalo mucho. Pues este fue el video positivo y constructivo del día de hoy, te quiero invitar a que hagas algo para que nuestro México mejore. Y ahora sí, como dicen por allá, que continúe la fiesta de noticias desde Paseo Montejo, aquí en La Blanca, Mérida, Yucatán, con esta noticia que tiene que ver con Cecilia Patrón y Víctor Hugo, porque van a trabajar en pro de las mujeres. Adelante con la información. Las actividades en las que han coincidido Víctor Hugo y Cecilia Patrón, quienes aspiran a la Diputación Federal por el Distrito y a la Alcaldía de Mérida, respectivamente, han tenido un componente principal, que es la presencia mayoritaria de mujeres. En sus eventos, Patrón Laviada ha destacado que en su gobierno las mujeres tendrán un papel protagónico y lo anterior puede confirmarse con propuestas con la creación de la Universidad de las Mujeres. Por su parte, Víctor Hugo ha destacado que el Comutado Federal garantizará que en Yucatán hayan los recursos suficientes para convertir estas propuestas en una realidad. Hoy es tiempo de las mujeres y no cabe duda que de la mano de Cecilia Patrón vendrán más y mejores oportunidades para ustedes, afirmó el candidato. Hay una palabra japonesa que es Kaizen, que es mejora continua y la Fiscalía lo sabe. Y te voy a decir el por qué, porque ya hay una línea de atención 24 horas 365 días del año. Te comparto la información ahora. En un continuo esfuerzo por acercarse a la ciudadanía y mejorar la calidad de sus servicios, la Fiscalía General del Estado implementó una nueva herramienta de comunicación, la línea móvil de atención ciudadana disponible las 24 horas del día y los 365 días del año, con el objetivo de brindar orientación a quienes requieran asistencia, así como recibir comentarios, sugerencias y quejas respecto de los servicios que presta la institución. Con el número 9992-63-1779, los ciudadanos pueden expresar sus opiniones y recibir orientación sobre trámites y servicios relacionados con la Fiscalía. El compromiso de la institución es escuchar atentamente cada inquietud y abordarla de manera efectiva. Además de proporcionar orientación sobre los trámites que ofrece la institución, la línea móvil de atención ciudadana forma parte de la estrategia integral de una Fiscalía Ciudadana, encabezada por el Fiscal General Juan Manuel León León, que busca mejorar la atención de la y el usuario y fortalecer los vínculos de confianza entre la Fiscalía y la comunidad a la que sirve. Hay dos lugares que te invito a que visites sí o sí. El primero, donde estamos caminando, Avenida Paseo de Montejo, porque aquí vas a encontrar todo lo necesario para que pases un momento mágico, una rica gastronomía, unos ricos lugares también en donde puedes disfrutar de unas deliciosas marquesitas, ya sea solo o en compañía. Estar en bicicleta, caminando, en vehículo, 24 horas totalmente seguro para que tú pasees por aquí, literal, en la Avenida Paseo de Montejo. Y la segunda, que vayas a grupoeclipse.com.mx, porque allí vas a encontrar todo lo necesario para que estés informado y entretenido, 24 horas, 7 días de la semana. Ahora sí, vamos a un corte comercial, quédate con nosotros, estás en Eclipse Noticias, más cerca de ti. Bienvenidos a esto, que es el epicentro de las noticias. No puedo... Clipse Noticias con Antonio García. Con Antonio García. Bienvenidos a esto, que es el epicentro de las noticias. Hoy, en el check de la noticia, tenemos un menú exquisito para que paladece este fin de semana. Mezcando, ¿de qué lo hicieron? De gabardina corriente. ¡Ay! ¡De maricón! ¿Estás viendo que están cortas mis piernas? ¡Ri! 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 Macta, te espera todos los viernes, para disfrutar juntos de lo más divertido de la semana en el. Y en el check de la noticia, televisión, streaming, pues pueden vernos en Eclipse TV, Eclipse Radio, búsquenos en la web y allá nos van a encontrar. Todos los viernes por nuestras plataformas digitales de Grupo Eclipse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vivo un viaje placentero en Bérida al mejor precio. Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. a esta avenida emblemática de Mérida, Yucatán. Pero también te quiero compartir el resumen de las noticias porque resulta que fallece el director del diario por esto. También, Víctor Hugo y Cecilia Patrón trabajan en pro de las mujeres y la fiscalía tiene una nueva línea telefónica. Disfruta el resumen, yo me quedo aquí para seguir la fiesta de noticias. Después de prolongada dolencia y a la edad de 87 años, ayer por la tarde se desligó de la vida en esta capital el periodista Mario Renato Menéndez Rodríguez, fundador de la revista ¿Por qué? y el periódico Por Esto. Hijo mayor de los señores Don Mario Menéndez Romero y Doña María del Pilar Rodríguez Cantillo, nació en Mérida el 14 de enero de 1937. Estudió en Mérida, La Habana y Nueva Orleans y en los años de 1850 contrajo nupcias con María Eugenia Cámara Aujoldi, con quien tuvo siete hijos. María Eugenia, Ileana, Mario Renato, fallecido el 11 de diciembre del 2013, Patricia, Miguel Ángel, fallecido el 5 de agosto del 2023, Alejandra y Mónica. Contrajo segundas nupcias en La Habana con la señora Alicia Adelaida Figueroa González, con quien tuvo a Alicia, nieto del fundador del diario de Yucatán, Don Carlos R. Menéndez González, en 1958 comenzó su trayectoria en el periodismo y en esta casa editorial. En los años 1960 vivió una temporada en Bolivia y Cuba y luego trasladó su residencia a Ciudad de México hasta 1990, cuando regresó a Mérida, donde fundó el Por Esto, el 21 de marzo de 1991. Las actividades en las que han coincidido Víctor Hugo y Cecilia Patrón, quienes aspiran a la Diputación Federal por el Distrito y a la Alcaldía de Mérida, respectivamente, han tenido un componente principal, que es la presencia mayoritaria de mujeres. En sus eventos, Patrón La Viada ha destacado que en su gobierno las mujeres tendrán un papel protagónico y lo anterior puede confirmarse con propuestas con la creación de la Universidad de las Mujeres. Por su parte, Víctor Hugo ha destacado que el Comutado Federal garantizará que en Yucatán hayan los recursos suficientes para convertir estas propuestas en una realidad. Hoy es tiempo de las mujeres y no cabe duda que de la mano de Cecilia Patrón vendrán más y mejores oportunidades para ustedes, afirmó el candidato. En un continuo esfuerzo por acercarse a la ciudadanía y mejorar la calidad de sus servicios, la Fiscalía General del Estado implementó una nueva herramienta de comunicación, la línea móvil de atención ciudadana disponible las 24 horas del día y los 365 días del año, con el objetivo de brindar orientación a quienes requieran asistencia, así como recibir comentarios, sugerencias y quejas respecto de los servicios que presta la institución. Con el número 9992-63-1779, los ciudadanos pueden expresar sus opiniones y recibir orientación sobre trámites y servicios relacionados con la Fiscalía. El compromiso de la institución es escuchar atentamente cada inquietud y abordarla de manera efectiva. Además de proporcionar orientación sobre los trámites que ofrece la institución, la línea móvil de atención ciudadana forma parte de la estrategia integral de una Fiscalía Ciudadana, encabezada por el Fiscal General Juan Manuel León León, que busca mejorar la atención de la y el usuario y fortalecer los vínculos de confianza entre la Fiscalía y la comunidad a la que sirve. Y regresamos a temas electorales y este tiene que ver con Cecilia Patrón y la movilidad y la reingeniería. Te comparto los detalles ahora mismo. La candidata a la Alcaldía de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, externó que como parte de su compromiso con la Agenda 2050 por Mérida, firmada con Renan Barrera, candidato a gobernador, se impulsarán programas de reingeniería vial e infraestructura de movilidad para que cada meridano pueda llegar a su destino de forma segura, rápida y eficiente. Mérida ha dado un paso agigantado en temas de movilidad e infraestructura vial en los últimos años, haciendo frente al reto del crecimiento acelerado de la ciudad. Hoy contamos con cambios positivos que han brindado a las familias meridanas formas distintas de movilidad externo. Y con ello, vamos a dar el siguiente paso para consolidar con más cambios positivos un mayor impulso al crecimiento ordenado y moderno de nuestra chula Mérida en materia de movilidad e infraestructura vial, agregó. Ahora vamos a noticias de talla nacional, porque resulta que recuperan un cuerpo de un mexicano en un puente de Baltimore. Te comparto los detalles ahora. La canciller mexicana Alicia Bárcena informó que recuperado el cuerpo de Carlos Daniel Hernández, mexicano que trabajaba en el puente de Cambridge en Baltimore, que colapsó el 26 de marzo. Carlos Daniel representa a nuestros trabajadores mexicanos en Estados Unidos. Nuestro más sentido pésame y acompañamiento consular a su familia, escribió Bárcena en ex. El puente Francis Scott Key colapsó por el impacto de un portacontenedores contra él y ese mismo día se encontraron dos cuerpos. El tercero se halló el 5 de abril y en esa tercera víctima fue identificada como Minor Suazo, de origen hondureño. La candidata gobernadora Vida Gómez se reunió con los empresarios, ¿sabes en dónde? En la Coparmex. Te comparto los detalles ahora. Para el sector empresarial, el gobierno ciudadano de Yucatán proyecta un desarrollo con gran visión de futuro, con la opinión de los sectores productivos que será escuchado para tomar en coordinación las mejores decisiones al momento de decidir las acciones a emprender en materia de inversión, seguridad, medio ambiente, turismo, entre otras. La candidata del movimiento ciudadano a la gubernatura del estado, Vida Gómez Herrera, se unió con los empresarios de la Coparmex Mérida, que preside Emilio Blanco del Villar, en un foro donde presentó de manera ágil y dinámica la agenda en materia económica que se concretará para elevar la calidad de vida de las y los yucatecos. Vida invitó a los empresarios a ser parte de este gobierno para elegir juntos a las empresas que llegarán a Yucatán y salir a negociar con aquellas que nos interesa que lleguen, que estén dispuestas a respetar el entorno natural, protejan los recursos naturales y no a contaminar su brayón. Estamos en una calle emblemática en la ciudad de Mérida, Yucatán, pero no estoy solo, estoy con estas hermosas damas, pero primero, antes que nada, ¿cuál es su nombre? Janine Aparicio, de Ecuador. Correcto, ¿su nombre? Delia Mendoza, ecuatoriana pura cepa. Eso. ¿Nombre? Olga Zambrano, de Ecuador. ¿Nombre? Delia Margot, de Ecuador, de todo corazón. Correcto. Vamos a bajar para la siguiente pregunta, ¿qué les ha parecido Yucatán? Bueno, Yucatán es hermoso, nos han recibido, pero maravillosamente, no tenemos quejas. Hemos venido a un evento deportivo, lo estamos llevando bien porque vamos ganando y creo que vamos a salir campeonas panamericanas. Muy bien, muy bien. La misma pregunta, Yucatán, para ti, ¿qué significa? Una ciudad muy bonita, nos ha acogido con los brazos abiertos, aquí estamos seguras, no vemos ninguna delincuencia, nada. Eso es lo más positivo que tenemos. Muchas gracias. Y seguimos adelante. Eso. ¿Yucatán? Extraordinario. Hermoso. Hermoso. Y, Yucatán, ¿qué ha significado para ti? Maravilloso, me gusta toda su cultura, la gente muy educada y nos ha demostrado mucho cariño. Gracias, Yucatán. Pues gracias a ti que viniste, que vinieron desde Ecuador y ahora sí, vamos a mandar un saludo a la cámara. Vamos a un corte comercial, quédate con nosotros, estás en Eclipse Noticias, más cerca de ti. Gracias. Hoy, en el Shrek de la Noticia, tenemos un menú exquisito para que paladece este fin de semana. Cando, ¿de qué lo hicieron? De gabardina corriente. Ay, de marijón, ¿estás viendo que están cortas mis piernas? Decaente, decaente. Ay, ma, está choreadito tu chuchú, pero si aguanta. Y, en el Shrek de la Noticia, Televisión, Streaming, pues pueden vernos en Eclipse TV, Eclipse Radio, búsquenos en la web y allá nos van a encontrar. Todos los viernes por nuestras plataformas digitales de Grupo Eclipse. Hotel Los Aluces Hotel Los Aluces Hotel Los Aluces Vivo un viaje placentero en Vérida al mejor precio. Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. Muchas gracias por continuar con nosotros en tu noticiero Eclipse Noticias más cerca de ti. Te comento que somos únicos y pioneros de los noticieros que transmitimos donde se generan las noticias, en las calles. Y hoy nos tocó estar en Mero Paseo de Montejo, avenida emblemática que tienes que visitar sí o sí, ya sea yucateco o no yucateco o como las señoras del Ecuador para Mérida. Y ahora sí, resulta que la siguiente noticia tiene que ver con Marte, el suelo puede estar aquí en la Tierra. Te comparto los detalles ahora. El presidente Bill Nelson se mantienen comprometidos con la recogida de muestras o con algunas de ellas que Robert empezó a acumular desde que en 2021 llegó al planeta rojo. El administrador de la NASA destacó que de acuerdo con el presupuesto del año fiscal 2025, así como la anticipación de futuras limitaciones presupuestales con base en el actual diseño de la misión, las muestras marcianas no podrían estar de vuelta sino hasta el 2040, una fecha muy lejana. Sin embargo, indicó que harán ajustes para tenerlas durante la década del 2030. Pues desde aquí, desde Mero Paseo de Montejo, te quiero compartir la Hatch, como decimos nosotros los yucatecos, o la última de las noticias, porque resulta que tenemos representante en ciclismo y en fútbol según la CONADE. Felicidades deportistas. El ciclista yucateco Juan Francisco Coete Hernández Pérez logró su clasificación al nacional CONADE en las modalidades de contrarrelios. Luego de realizarse el macro regional C en Hidalgo de ciclismo este fin de semana, donde también sorprendió un equipo de fútbol yucateco que consiguió el boleto para estar presente en la justa nacional juvenil más importante del país, que será en los meses de mayo y junio. Juan Francisco vive en Ticimín y ganó el subcampeonato del macro regional tras cruzar la meta en segundo lugar en la prueba de contrarreloj, solo superado por el competidor local del estado de Hidalgo, mientras que en ruta se situó en la posición 12 de 37 ciclistas, en donde solo los mejores 16 clasifican al nacional. Touch de la semana, miércoles 17 de abril del 2024 y a nombre de todo Grupo Eclipse queremos terminar diciendo gracias. Gracias por darnos la oportunidad del día de hoy, entra a tu dispositivo móvil para que puedas tomar las mejores decisiones porque ya estás informado. ¿Dónde puedes ver todos los noticieros? En grupoeclipse.com.mx, ahí 24 horas, 7 días a la semana, todo el equipo estamos entregando el corazón y el alma para ti, para que estés informado y entretenido. Y desde Mero Paseo Montejo, aquí en la ciudad de Mérida, Yucatán, te quiero compartir la frase diamante, que en esta ocasión es la siguiente. No conozco la fórmula del éxito, lo que sí sé, que la fórmula del fracaso es tratar de complacer a todo el mundo. Disfruta de este viaje que se llama Vida y todos los días en punto de las 10 de la mañana tenemos una cita tú y yo. ¡Disfrútalo! ¡Disfrútalo!